Evidentemente no era el lugar para hacer una rebaja fiscal y tenemos que trabajarla en el proyecto de presupuesto que yo espero que pronto empecemos ya la negociación y por tanto cumplamos no solamente con los programas electorales incluido el del programa del Partido Socialista, sino también del acuerdo de investidura del gobierno de coalición. Por tanto será en el debate de presupuesto que es donde tenemos la capacidad de abordar todos los temas fiscales con toda la seguridad jurídica donde este tema se planteará y así se lo comuniqué a la ministra de Igualdad y así también creo que en el día de ayer ella lo transmitió.